Bueno, bienvenidos un día más a la cocina de Solvestre a través del minimalismo a flote. Estamos a día 42, seis semanitas de viaje. Hay que celebrarlo. ¿Qué celebramos hoy? Hoy es el gran día. ¿El gran día de qué? El gran día del tomate. El Champion Tomate Survivor que lleva 42 días, de hecho más, sin refrigeración y sigue entero. Su predecesor, el anterior tomate, me lo comí hace dos semanas, que estaba ya diciéndome cómeme hoy o tírame pasado mañana, lo típico. Este os lo voy a enseñar porque es de Champion. De hecho, creo que aún tiene aquí un piquito de nada, pero está entero, está duro. Está, vamos, on fire. Es el tomate de la juventud eterna. ¿Qué pasa? Este tomate tiene un secreto que me encantaría saber, lo vamos a preguntar ahora. Porque si supiéramos el secreto que guarda este magnífico tomate flor de la juventud, nos diría, el secreto, si nos lo dijera, podríamos comprar en el siguiente viaje 42 tomates como este y tendríamos un tomate fresco para cada día, sin refrigeración. Porque los demás fueron muriendo mucho más antes, que es lo lógico. Entonces, vamos a hacerle la pregunta del millón. ¿Cuál es tu secreto, oh tomate, de la juventud eterna? ¿Cuál es tu secreto? Ajá. Ok. Inteligente. Dice que no me lo quiere decir porque si me lo dice me lo voy a comer. Pero lo que no sabe es que me lo voy a comer igual, así que... Vamos a por él. Está entero dentro, tiene alguna semilla germinada, que eso ya lo había visto en algún tomate antes, no es el fin del mundo, se puede comer igual. De hecho. Wow, esto es lo que amo yo, la frescor. El crujir de comer algo vivo a 42 días de tierra. Lo voy a poner ensalada, pero que me lo voy a comer así. Mmm. Esto es lo que más echo de menos cuando estoy navegando muchos días. Ni una hamburguesa, ni pizza, ni helado, ni mariconadas. Esto, el crujir de algo sano. Ah, otro champion no menos importante es esto. Repollo, cabbage, col creo que lo llaman en España. Que si le arranca las hojas también es un champion 42 días, de hecho más, sin refrigeración. Le he puesto un poquito también a ensalada. La ensalada es arroz seco, lo dejo enfriar, lata de atún, lata de maíz, un diente de ajo, medio queso que tenía, una cuña de queso, jengibre, y creo que le he echado un poco de alégano y he echado pescado, quizá un poco de mañonesa. Pero bueno, me lo llamamos guardar sus semillas para plantarlo, si sabe que son tomates de la joventud eterna. Me voy a comer medio así, en mi intimidad, voy a dejar, y lo que me lo ponga ensalada. Venga, vídeo de hoy. Estamos, por cierto, a... Por la popa, tenemos 350 millas a las Azores, y por la proa, tenemos 440 millas a la península ibérica, lo cual estamos ya oliendo el pescadito frito desde aquí. Calculo cinco días, máximo seis, estar ahí ya durmiendo entero toda la noche, y desconectado de las guardias y de no vivir y de todas esas cosas. Estás disfrutando, hace solecito, y está de puta madre, tuvimos un par de percances que os expliqué, pero sin más, venga, chao pescado.